Cuando se trata de administrar contenido, puede parecer muy complicado tener que estar creando nuestros paneles de administración, dashboard y más, y aquí es donde entran los sistemas de gestión de contenido o CMS. Strapi es uno de esos sistemas, caracterizado por estar enfocado en nosotros los desarrolladores, para crear APIs de forma sencilla y personalizar nuestra información, todo lo que deseamos. Acompáñenme hoy para crear nuestro primer proyecto con Strapi y en SDGs, comenzando por la configuración del CMS. Ya he preparado un monorepo para nuestro proyecto y vamos a comenzar instalado en Strapi para crear nuestro backend, respondiendo algunas preguntas de la línea de comando para configurar nuestra aplicación. Una vez instalado todo, voy a iniciar la app en modo desarrollo desde la raíz de nuestro repositorio, aunque si no estás trabajando con un monorepo como yo, simplemente entra en la carpeta de backend y corre el script dev. Tras esperar algunos segundos para que inicie, ya podemos ver nuestra interfaz administrativa, la cual nos va a pedir crear nuestro primer usuario, ya que es un proyecto completamente nuevo. El primer paso, una vez iniciada la sesión, el sistema será crear la estructura de nuestro contenido, similar a modular las tablas de nuestra base de datos. La colección de usuarios ya viene creada por defecto y vamos a crear una nueva para representar artículos de blog. Agregamos todos los campos necesarios y guardamos. Guardar nuestros cambios va a disparar un reinicio en nuestra aplicación. Ya con nuestro content time creado, vamos a probar la API. Cada content time genera un endpoint bajo la ruta API, seguido del nombre de nuestro content time plural para el caso de las colecciones. Sin embargo, vemos que no tenemos acceso a nuestra información. Para manejar esto, debemos ir a las configuraciones de nuestro panel administrativo y a la sección de errores de nuestro usuario. Vamos a modificar el rol de acceso público para permitir la lectura de nuestra colección de artículos. Y así vemos como ya tenemos acceso al listado. Vamos a pasar a crear un artículo en nuestro content manager, llenando principalmente toda la información que marcamos como requerida y guardamos. Sin embargo, vemos que aún no se lista nuestro artículo y eso es porque lo hemos guardado como borrador. Una vez publicado, ya podemos ver que nuestra petición al API nos devuelve el lado de esperada. Y esto ha sido todo por este video. No te pierdas la semana próxima cómo conectamos nuestro backend a una app de Nextis. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para no perder más contenido dev que te ayudará a dominar la web moderna desde el núcleo.